en el informativo del eje cafetero. Bueno, continuamos a través de Radio Qué Buena 92.1 FM, originando desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de televisión en el canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión, opera desde el centro comercial Fiducentro, centro de negocios en la ciudad de Pereira y estamos a través de redes sociales también para Dos Quebradas, Pereira, Colombia y El Mundo. Nuestra invitada en este momento, la doctora Laura Joana Largo Puentes, médica especialista en terapias alternativas de la IPS CINES en la ciudad de Pereira. Doctora Laura Joana, buenos días, ¿cómo amaneció? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctora, vamos a hablar de gastritis y colon, ya que son enfermedades muy dolorosas e incapacitantes que de no tratarse adecuadamente pueden generar alta discapacidad, pero por fortuna existe la medicina biológica de la IPS CINES con sede en Neiva, Bucaramanga, Cali, Pereira, Barranquilla, Bogotá y próximamente en, o ya, ya están en Medellín también. Vamos a conocer cómo se comporta esta enfermedad y cómo se puede tratar con medicina biológica. Para ello, pues, nos está acompañando la doctora Laura Joana Largo Puentes, médica que atiende en la IPS CINES, Centro Internacional de Especialistas en la sede de Pereira. Doctora Laura Joana, ¿cuáles son los síntomas de gastritis y las enfermedades digestivas? Sí, mira, vamos a hablar de una de las enfermedades que frecuentemente están asociados, no solo a los síntomas que ya voy a mencionar, sino a la mayoría de enfermedades crónicas. Entonces, los síntomas que principalmente vemos en nuestros pacientes están dados a un problema, si estamos hablando de la mucosa gástrica, doctora, me arde el estómago, me molesta, cuando yo voy a comer algún alimento, siento agrieras, siento que la comida se devuelve, ¿cierto? Siento reflujo. Son síntomas muy frecuentes de lo que es una gastritis. Hay una opresión acá en la boca del estómago. Los pacientes hasta muchas veces me dicen, yo siento que me ahogo, siento que no puedo hasta respirar. Eso también incluye mucho en un caso de lo que estamos hablando con respecto a gastritis. Cuando nosotros tenemos una alteración en la mucosa gástrica, la mayoría de nuestros pacientes, por ende, van a tener alteración en todo su sistema intestinal. Entonces, cuando entramos a la funcionalidad de lo que es el intestino, ahí ya vamos a encontrar alteraciones asociadas a nuestras deposiciones. Los pacientes saben que hay una alternancia entre diarreas o estremimiento, aunque encuentro mucho el estremimiento, ya que los pacientes tienen que darse cuenta que la falta de hidratación, la falta de ejercicio, comer alimentos antiinflamatorios, pues son muy importantes claramente para estos síntomas. Entonces, el estremimiento, la diarrea, me duele el estómago, se me hincha, se me distiende. Cuando yo consumo cualquier alimento, no puedo consumir nada porque el dolor es permanente. Entonces, estos son síntomas globales. Sin embargo, algo que yo les educo a mis pacientes mucho, y qué bueno que les estamos hablando en este momento, es que todas las enfermedades del intestino no empiezan ahí. Hay un orden en todo nuestro ser que ya lo sabemos los médicos, que hacemos ya medicina integrativa, medicina biológica funcional, y es que todo empieza en nuestro sistema nervioso central. O sea, en cómo nosotros nos vamos a sentir emocionalmente. Todo lo que nosotros sentimos, el estrés crónico, acá cuando ya estamos en nuestra parte mental, influye mucho en todo nuestro proceso del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados. Hay un nervio que se llama nervio vago. El vago es un nervio que permite llevar y enviar comunicación entre estos dos sistemas. Eso ya está descrito y ya lo sabemos. Por eso, de entrada, hay que preguntarle a nuestros pacientes, y ahorita que nos escuchan, hay que preguntar lo mismo. Bueno, ¿yo cómo estoy emocionalmente? Yo vivo en un estrés crónico, no duermo, no descanso, tengo problemas. ¿Qué voy a hacer con respecto a eso? Porque eso hay que tenerlo muy en cuenta. Los pacientes pueden no tener otros síntomas y un daño como tal en directo en el intestino o en el estómago. Pero si tienen esa alteración, pueden activar esos síntomas. Entonces, es muy importante. Cuando vamos bajando en orden, llegamos al proceso de la deglución. Cuando nosotros ingresamos nuestros alimentos a la boca, la salivación, el momento en que nosotros masticamos, sí, lo hemos escuchado y es cierto. Tú tienes que sentarte a tener una alimentación sin afanes, en ese momento, con calma, debiluir y hacerlo con calma, no afanados. Porque eso también influye todo nuestro proceso de digestión. Luego bajamos y está todo nuestro esófago. Encontramos pacientes que tienen también problemas en el esófago. Por eso, cuando es necesario estar en contacto con gastroenterología y hacer un examen exhaustivo, dependiendo de lo que esté pasando, hay que estudiarlo. Hoy en día ya encontramos cáncer. Por eso, estamos hablando mucho de estas enfermedades. No solo del estómago, también del esófago, ¿cierto? Entonces, son cosas que también hay que tener muy en cuenta cuando hacemos toda una historia clínica completa. Y ahí ya empezamos a bajar. Y lo que acabo de mencionar, síntomas asociados al estómago, síntomas relacionados al intestino, que tiene que ver mucho con lo que acabo de mencionar, que ahorita vamos a hablar de la parte preventiva. Pues, eso es muy importante todo para tenerlo en cuenta, porque también, por ejemplo, doctora, ¿qué consecuencias producen en los pacientes estas enfermedades? Entonces, como inicié y lo dije, entonces ahorita lo vamos a profundizar, a partir de toda la alteración en la funcionalidad de nuestro sistema gastrointestinal, se generan la mayoría de enfermedades crónicas. Esto es algo muy cierto, ya lo sabemos. ¿Cuáles enfermedades, doctora? Estamos hablando, una de las principales, y es una glándula que maneja todo nuestro sistema hormonal y nuestro sistema de metabolismo, y es la tiroides. Ya sabemos que personas que tienen un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, aunque vemos mucho más el hipotiroidismo, sabemos que hay que sanar su sistema gastrointestinal. Si no lo sanamos de ahí en adelante, nunca vamos a tener una adecuada funcionalidad de esta glándula. Otra cosa que vemos mucho, el dolor crónico. El dolor crónico que viene de todas nuestras enfermedades crónicas degenerativas, como es la artritis, enfermedades que son muy frecuentemente vistas en nuestra población también adulta mayor. Y vemos y vamos y preguntamos en una historia clínica, bueno, ¿y cómo está su movimiento intestinal? Usted hace poco todos los días, no, doctora, yo tengo un estrenimiento terrible. No lo preguntamos y el paciente tampoco lo menciona porque solo quiere que se le quite el dolor. Pero cuando tú vas y hablas y le preguntas sobre este sistema tan importante, si tú no mejoras el estrenimiento en un paciente con dolor crónico, nunca se le va a quitar el dolor, ¿sí? Siempre va a ser un proceso muy frecuente que vemos en nuestros pacientes de no control de ese dolor y es por eso. Y entonces, ¿qué hay que entrar a hacer? Hay que entrar primero a que un paciente tenga una adecuada funcionalidad intestinal y por ende vamos a tener que también mejorar el dolor, pero vamos a entrar a un tema más allá, no solamente de frenar el dolor, sino que el paciente tenga una adecuada, una mejor calidad de vida en un progreso. O sea, que el dolor definitivamente se logre controlar y parte de ahí. Entonces, consecuencias son principalmente, yo hablo mucho de la generación de otras enfermedades, porque ya eso lo tratamos en la consulta y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Como también nosotros sabemos, todo nuestro sistema gastrointestinal, gracias a él, es que nosotros absorbemos todos nuestros nutrientes. Entonces, si una persona no tiene una adecuada absorción de esos nutrientes, pues por ende vamos a encontrar mucha fatiga, pacientes que se sienten cansados, que no logran ni siquiera concentración en su trabajo, que lo mismo, yo les explico a todos y hoy se los digo, es un ciclo vicioso, ¿cierto? Estoy cansado, no me concentro, tengo estrés, tengo síntomas de gastrointestinal. Y sigo en ese proceso, en ese proceso. Entonces, vemos que es una falta de calidad como tal de vida de los pacientes en que les afectan absolutamente todas sus actividades del día a día. Doctora Laura Joana, ¿por qué se efectiva la medicina biológica para tratar estas enfermedades? Entonces, ¿por qué es efectivo? Primero que todo, porque con lo englobo, vamos a hacer una historia exhaustiva del paciente, vamos a entrar a que logren también hacer cambios en hábitos de vida, obviamente acompañados de nosotros que sabemos los médicos cómo ir poco a poco ayudando a nuestros pacientes en estos cambios. Aparte de eso, nosotros utilizamos medicina biológica, la medicina biológica tiene tres pilares fundamentales que es muy bueno que los pacientes lo conozcan, y es que nosotros vamos a entrar a desintoxicar, a inmunomodular y desinflamar, ¿sí? Ya sabemos que cualquier patología que tenga una alteración en su sistema funcional es porque hay un grado de inflamación. Cualquier patología crónica y la que estamos hablando está, hay un grado de ese órgano inflamado, se inflama por todo lo que estamos hablando en este momento. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a entrar en estos tres pilares fundamentales. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Le ayudan al organismo a tener una autorregulación de su propio sistema. Nuestro sistema sabe cómo hacerlo, lo que pasa es que no le ayudamos, claramente porque no lo sabemos y porque seguimos teniendo muchos malos hábitos y ya conocemos que en nuestras medicinas occidentales la mayoría, lo único que hacen es parar un síntoma y ya. Nosotros no. Nosotros vamos a entrar a recordarle al organismo cuál es su adecuada funcionalidad, ¿sí? A desinflamar y a mantener ese órgano. Esas mucosas inflamadas, cuando nosotros estamos hablando de sistemas asmocionales, estamos hablando de las mucosas, que son un tipo de tejido especial en el que nosotros vamos a entrar a desinflamar. Las mucosas, por eso, cuando yo te mencionaba que tener una enfermedad del sistema gastrointestinal que afecta en cualquier otro sistema, es porque las mucosas no solamente están ahí, las mucosas también están la mucosa vaginal, la mucosa, en todo, tenemos diferentes. Entonces, eso hay que entrarlo también a verlo en la medicina bioreguladora, lo que nosotros hacemos. Entonces, es un proceso efectivo gracias a esto, a que nosotros vamos a entrar a darle al organismo de eso que él necesita esas cosas que le han hecho falta, no solamente con medicina natural, que ya lo sabemos, nosotros manejamos medicina natural, medicina basada en plantas, minerales, vegetales, ¿sí? Que ya sabemos no tienen tantas consecuencias, no tienen reacciones adversas como lo tienen otros medicamentos, no nos están dañando otros órganos, que lo que queremos es antes mantener el órgano principal y por ende también los otros órganos. El hígado, por ejemplo. El hígado es un órgano que vamos a tener que entrar a un papel fundamental en estos tipos de patologías porque ya sabemos que gracias a él nosotros desintoxicamos y nosotros eliminamos los tóxicos del cuerpo y vemos que nuestros pacientes mantienen muy cargado este órgano. Y si nosotros no logramos, creo que vamos a entrar a desintoxicarlo, vamos a ayudarle por ende también a todos los procesos de digestión de nuestro organismo. Ahora, importante recordar, doctora Laura, ¿qué es el ozono médico? Y en la IPS, si no es, ¿en qué tratamientos lo podemos utilizar? Bueno, el ozono médico es una de las terapias que nosotros utilizamos porque nos permite, como lo acabé de mencionar, entrar en pilares fundamentales como lo es la desinflamación y la inmunoregulación, que es esto. El sistema inmunológico es un sistema muy importante en todos nuestros procesos de salud y enfermedad porque gracias a ellos es que nosotros nos defendemos de organismos externos, por eso el ozono médico es uno de los mejores antivirales, antinicóticos, antiparacitarios que existen. ¿Por qué? El oxígeno que hace nuestro cuerpo, gracias al oxígeno que nosotros podemos vivir porque él entra en nuestras células y lo que hace es que permite que haya una maquinaria que empiece a funcionar y genere energía, energía que es necesaria para nosotros vivir. Entonces, si nosotros lo administramos directamente a un tejido que está inflamado, que está enfermo, por diferentes vías de administración se pueden hacer, hay diferentes protocolos, hay algunos médicos que lo utilizan de una forma u otra. Cuando estamos hablando de esta patología, tenemos la posibilidad de administrarlo directamente en el tracto gastrointestinal por vía rectal. Entonces, esto es muy bonito porque cuando tú lo administras directo, pues estás desinflamando ese tejido, estás haciendo que por ende tengas mejor absorción de nutrientes. Además, hoy en día sabemos y después del COVID que nosotros estamos expuestos todo el tiempo a virus y bacterias, es todo el tiempo y eso no fue solo con el COVID, desde antes, desde muchos años atrás se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú logras desinflamar al organismo con este tipo de medicina, estás también evitando todas las consecuencias dadas por este tipo de contagio que tenemos en el día a día. Doctora Laura Joana, con todo y esto, ¿qué clase de tratamiento se utilizan para estas enfermedades? En un médico hablamos de medicina bioreguladora. La medicina bioreguladora se puede administrar de diferentes maneras. Hay medicamentos orales que el paciente va a estar en casa, claramente, hay medicinas que administramos directamente en nuestra ITF, esa medicina se puede administrar vía endovenosa, vía inhalada, también nosotros lo podemos utilizar, por eso también nosotros ayudamos mucho a nuestros pacientes que están tan intoxicados y aunque estamos hablando de otras patologías, pues lo podemos mencionar como son las patologías respiratorias y que hoy en día las vemos mucho. Utilizamos también medicina alternativa. En las diferentes áreas de la medicina alternativa, claramente hay diferentes áreas. ¿Cuáles? Dentro de ellas nosotros podemos, nosotros contamos con la posibilidad de brindarle a nuestros pacientes acupuntura, terapia neural, que también ayuda muchísimo a recobrar la energía de nuestro organismo. ¿Sí? Nosotros somos seres energéticos, nosotros somos seres que cuando... Esa área es blanca, que eso también son temas, que también es bueno que lo conozcan nuestros pacientes y que nos escuchan porque son medicinas que nosotros los médicos que nos ha gustado esta área la aprendemos, son medicinas orientales, en donde nosotros nos damos cuenta que no solamente es algo físico, nosotros somos un ser que tiene un componente emocional, mental, espiritual y físico, ¿cierto? Entonces dentro de todas estas áreas nosotros vamos a entrar a poderle brindar a un paciente no solamente algo que va a su órgano, sino para una visión integral que le va a ayudar en todas las... en sus áreas completas de un ser para poder obviamente encontrar un equilibrio y un bienestar adecuado. Doctora Laura Joana, cuando la persona ya pidió una cita con la IPS, si no es en la sede de Pereira, por ejemplo, hace su pago, ¿qué incluye el pago de la consulta? Bueno, no, el talgo de la consulta, únicamente nosotros estamos en una consulta de medicina especializada, entonces el paciente va a tener acceso a su consulta completa. De ahí en adelante, nosotros dependiendo de la patología y de todo lo que englobe al paciente que estamos viendo, vamos a ver la posibilidad, si el paciente es apto para este tipo de terapias, ayudarle a mejorar su sistema inmunológico con diferentes terapias alternativas que nosotros podemos brindarle. En este caso nosotros les ayudamos mucho a los pacientes a adquirir. Si es el caso en el que ellos inician el tratamiento, un tipo de terapias que les ayudan, obviamente son terapias cortesías, que les ayudan a subir en su sistema inmunológico y por ende control del dolor o dependiendo de su patología. Sí, pero claramente la idea es que nuestros pacientes puedan, primero que todo, tener un acceso a un tipo de consulta médica totalmente distinta, que obviamente es más profunda, como lo acabo de mencionar, que no solamente vamos a ir a un síntoma, sino que es a la sanación y la curación de un paciente. Entonces, controles de patología, igualmente las terapias y el bono de descuento también. Bono de descuento, claro que sí, para todos los oyentes que en este momento nos están escuchando, claro, nosotros tenemos ahorita bono de descuento de 50 mil pesos en nuestra consulta, ¿sí? Se pueden comunicar al teléfono 340-2384. Con ello, como tú lo acabas de preguntar, la idea es de acuerdo a su historial clínico, vamos a aserciarle a los pacientes terapias que les van a ayudar a su sistema inmunológico dependiendo, pues, de su patología. Y como tú lo acabas de mencionar, claro, nosotros siempre vamos a tener un control de los pacientes, nosotros la idea es que si el paciente adquiere todo un paquete completo de los tratamientos, los controles no se cobran, porque claramente el paciente está haciendo un tratamiento que también es muy bueno mencionarlo y lo sepa, nuestros tratamientos no son de un solo tipo de terapia, un solo tipo de consulta a una vez. Es un tratamiento que va a mínimo a tres meses, y son varias terapias, porque ya sabemos que las medicinas bioreguladoras van funcionando progresivamente. Entonces, también es muy importante la adherencia al tratamiento del paciente. Para tranquilidad de las personas que quieren pedir una cita con la IPS-CINES y estar con el tratamiento, los medicamentos que ustedes formulan que son muy importantes, ¿estos tratamientos son a base de qué y las autorizaciones que tienen también para tranquilidad de todos los pacientes? Sí, claro, mira, recordar que nuestros laboratorios con los cuales nosotros trabajamos son supervisados por la OMS y la EPA de Estados Unidos. Los medicamentos son órganos regeneradores, órganos protectores, sin químicos, a base de extractos de células minerales, vegetales y plantas. Entonces, la idea pues que nuestros pacientes quienes nos escuchan se comuniquen, el teléfono es 340-2384, también los invitamos para, como tú lo dices, conocimiento, y quieran profundizar más en quienes somos nosotros y el servicio que nosotros brindamos, pueden visitarnos a nuestra página web www.ipscines.com Recordar que llamando hoy se le va a otorgar también un bono de descuento al paciente de 50 mil pesos para la consulta. Bueno, recuerden, si padece de gastritis o cualquier otra enfermedad, llame hoy a la IPS Cines y reciba un bono de 50 mil pesos para consulta. Ya saben, llame y reciba bono de 50 mil pesos para consulta. El teléfono en Pereira 340-2384, 340-2384, 340-2384, es un teléfono fijo, así que anteponga el 66-340-2384. Llame hoy, agende cita e inicie el más efectivo tratamiento con medicina biológica. También puede consultar en la página web www.ipscines.com Recuerde que llamando hoy le van a otorgar bono de 50 mil pesos para consulta. Esta es una institución con presencia en seis ciudades de Colombia, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Neiva, Pereira, Medellín. Tenemos todos los protocolos de bioseguridad. En la IPS Cines, su vida cambiará porque su salud será mejor. Doctora Laura Joana Largo Puentes, médica especialista en terapias alternativas que está con la IPS Cines, con sede en Pereira. Mil gracias por acompañarnos y esa información de salud tan importante también en la mañana de hoy. Y muchas gracias a ustedes y un feliz día para todos. Igualmente. Ocho de la mañana, veintiocho minutos, ya son las ocho de la mañana.